Hola a todos, muy buenas tardes, días o noches. Los videos que te voy a mostrar a continuación muestran a un Joe Biden, no sé si dando una confesión, pero de todas formas, sea lo que sea, dentro de los parámetros normales de un presidente y más de un presidente de los Estados Unidos. En estos videos se ve un total deterioro por parte de los demócratas. Estas dos ocasiones en las que nombra lo mismo, no lo puedo decir mucho acá, pero pues ya lo van a ver en los videos, en donde nombra lo mismo es en dos ocasiones totalmente diferentes. Una, en un foro de CNN, uno de los medios que supuestamente le tienen que guardar la espalda al presidente, es un medio amañado, y la otra, una pregunta que le hace una periodista acerca de si los policías iban a ser desfinanciados por parte del Partido Demócrata, o algunos demócratas estaban pidiendo que los policías en los Estados Unidos dejaran de recibir, o la policía dejara de recibir dinero, básicamente para desmantelar la policía. En el primero también le estaban preguntando, en el primer video en el de CNN, le estaban preguntando a Joe Biden si él era consciente de que lo habían sacado del grupo de personas que tenían la misión de investigar lo que había pasado el 6 de enero de este año, y pues sale diciendo otra cosa totalmente diferente. Vamos a ver el primer video en donde le pregunta al presentador si era consciente de que lo habían sacado de esta comisión para investigar lo sucedido el 6 de enero, y miren lo que respondió. Aunque ustedes no lo crean, sí, habla de niños, habla de sangre, habla de unas cosas totalmente irracionales y lógicas, y luego, eso ocurrió un día, eso fue el 21, y luego le preguntan en otra ocasión frente a la Casa Blanca, le preguntan sobre la financiación de la policía, y esto es lo que responde. Es totalmente increíble la respuesta que da Joe Biden otra vez hablando del mismo tema. ¿Será que nos está preparando para algo o algún tipo de noticia? ¿O qué es lo que le está pasando a Joe Biden? Porque estas respuestas no tienen absolutamente nada que ver con las preguntas que le hicieron los dos reporteros en diferentes ámbitos. Lo dejo a tu consideración, nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Chao.